¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Ace Attorney Trials and Tribulations. En la parte anterior pasamos ya al segundo día de juicio, y parece que el último, y allí comenzamos con Iris que quería hacer una confesión, pero esa no era que ella había asesinado a Elise, sino que había modificado la escena del crimen para encubrir a alguien, y ese alguien era Maya. O sea que las cosas no pintan muy bien. Y bueno, nos estuvo contando un poco que presenció la pelea entre Elise y Maya, diciendo que en realidad era defensa propia porque Elise había atacado primero. Pero claro, fuimos sacando contradicciones como por qué Elise iba a atacar a Maya si era su madre. Y bueno, ya después de terminar con esa parte, ahora Iris nos iba a hablar de lo que hizo en la escena del crimen, ¿no? Lo que cambió. Así que vamos a continuar y a ver hacia dónde avanza esto. Tras la muerte de Liz la Mística, llamé a Maya la Mística. Pensé que mi deber era proteger a la futura maestra de la tradición Kurain. Así que me llevé el cadáver del templo interior. Lo arrastré a través del puente oscuro. Después usé la motonieve para llevarlo de vuelta al templo Hasakura y... usé la sechichito para alterar el aspecto de la herida. Hmm... Así que movió el cadáver. Sí, me crié en el templo Hasakura. Le debo mucho al clan Fei. Pero a pesar de ello, nunca habría imaginado... ¡Qué listo ni mera en realidad místila mística! He... He cometido un pecado horrible. Hmm... ¡Menudo sarcasmo del destino! Creo que se dice ironía del destino, su señoría. Pretendía volver al templo interior después de encargarme del cadáver. Pero... Se encontró con la sacerdotisa superior, ¿no? Sí. Y por eso no pude regresar. Su historia tiene sentido, supongo. Supongo. Señor Wright, adelante con su interrogatorio. Sí, su señoría. Vale, a ver. ¿Dónde podemos ir presionando? Quizás en la parte de la motonieve y donde habla de la sechichito. Si en estas dos no creo que nos vaya a decir mucho. Hmm... A ver, voy a empezar a presionar desde aquí. Me sorprende que pudiese cruzar ese puente tan viejo y destartalado. Parece peor de lo que en realidad es. Es muy resistente a pesar de sus años. Es como el dicho, los tontos son tan inútiles que no pillan ni un resfriado. Pero hay algo que me parece curioso. ¿Por qué no se limitó a lanzar el cadáver al río Águila? ¡Ajá! Habría sido mucho más sencillo que arrastrarlo hasta el templo Hasakura. Pensé que si hacía eso, la gente seguiría sospechando de Maya la mística. Por eso intenté llevarme el cadáver lo más lejos posible. ¡Oh! Me parece de lo más lógico. De momento. Bueno, ¿y qué hiciste después de cruzar el puente? Vale, sí, vamos a presionar aquí lo de la motonieve. ¿La motonieve? Sabía que saldría el tema antes o después. Sí, tenía la llave. Usé la motonieve para ir del templo Hasakura al puente oscuro. Esa es la parte sobre la que teníamos dudas el otro día. ¿Le pido más detalles? Sobre la motonieve, sobre el rastro. Creo que lo más lógico sería sobre el rastro. Si de verdad transportó el cadáver en la motonieve, esta dejaría un rastro en la nieve, ¿no? Sí, claro. Tendría que dejar un rastro. En el juicio de ayer se presentó esta foto. ¿Es este el rastro que dejó? Sí, eso creo. Pero, aquí solo se ve un único rastro. No sé qué tiene eso de extraño. Cuando me fui del templo Hasakura seguía nevando. Ya veo. Seguía nevando, ¿no? Y cuando se cometió el crimen ya había dejado de nevar. Por eso se conservó ese rastro único de manera tan clara. En principio parece lógico. ¿Qué le parece, señor Wright? ¿Qué opina de este testimonio? Es muy importante. ¿Cuando se cometió el crimen había dejado de nevar? Eso no cuadra con otra de las pruebas. Su señoría. Quería que Iris añadiese a su testimonio lo que acaba de decir. Pero... ¿Tiene algo que ver con el caso? Todo quedará claro si añade su declaración al acta. ¡Ja! Esto va a ser divertido. Tú, acaba ya con el tema este de la nieve. ¿Quieres? Sí, señor. Es gracioso, pero en lo poco que llevamos de vídeo ya he visto por lo menos tres o cuatro frases con erratas. Cuando se cometió el crimen había dejado de nevar. Mmm... Es que lo lógico sería quizás presentar el informe meteorológico, pero en principio creo que lo que dice tenía sentido. Bueno, de momento voy a presionar aquí. ¡Un momento! Su testimonio ha estado plagado de contradicciones hasta ahora. Esta vez... ¿Estás segura de que todo es cierto? Sí, lo estoy. Cuando se cometió el crimen ya había dejado de nevar. Según usted, esa es la razón por la que el rastro de la motonieve se ve tan claro. ¡E-eso es! ¡Estoy segura! Creo que ha caído en mi trampa. Ya veo. La nieve, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Si de verdad hubiese dejado de nevar cuando se cometió el crimen... En su historia habría una contradicción de Aupa. Muy bien, Light. Light, ¿quizás quieras compartir tu teoría con nosotros? A ver qué as tienes en la manga. O en el extremo de tu dedo índice. ¿Eh? Me cuesta creerlo, pero si la lógica no me falla... Iris intenta culpar del crimen a Maya. Pero, ¿por qué iba a querer hacer algo así? Solo se me ocurre un motivo. Entonces, ¿tengo ya que presentar algo? Tiene pinta, ¿no? Pero... La verdad es que en este caso estoy un poco como el juez. No sé exactamente... Tiene pinta de que tiene que ver con la nieve y el informe meteorológico. Pero, según lo que dice, creo que no termina de tener sentido. No lo sé. De todas formas, creo que estoy bastante segura de que sería el informe. Aunque no sé si sería aquí. Ah, espérate. No se referirá... Ah... Creo que se refiere al tema de los rayos. Que no podría haber cruzado el puente oscuro porque estaría en llamas, ¿no? Sí, sí, creo que es por esto. Creo que lo tengo que presentar aquí. Eh, vale. Nos hemos equivocado. Creía que iba a ser esto. O a lo mejor es que tengo que presentarlo donde dice que lo arrastró por el puente oscuro. Porque creo que se tiene que referir a eso, ¿no? Es que si no es eso, no sé qué es. A ver, voy a probar a presentarlo en la declaración del puente oscuro. Sí, es que yo creo que se tiene que referir a lo de que se puso en llamas. Vale, ahora sí. Es que me había equivocado de declaración. Usted afirma que había dejado de nevar cuando se cometió el crimen. Pero me temo que eso es imposible, Iris. ¿Cómo? Este es el informe meteorológico de la noche del crimen. Aquí queda claro que no dejó de nevar hasta las 10 y 50. Y usted no pudo haber cruzado el puente oscuro antes de esa hora. ¿Por qué dice eso? Porque cinco minutos antes de que dejase de nevar, un rayo cayó sobre el puente oscuro y este se incendió. ¿Qué ha dicho? ¿El puente se incendió? Nos está diciendo que... ¿Usted no lo sabía? El puente fue pasto de las llamas a causa de un rayo. ¿Qué? Pero eso... ¡No puede ser! Parece que todavía no se ha dado cuenta. Por más que intente engañarnos y ocultarnos la verdad... A un buen abogado no se le da el gato por liebre así como así. ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! El puente ya estaba en llamas cuando se produjo el incidente. Así es. El templo interior ya estaba completamente aislado del mundo exterior. Así que es imposible que pudiese cruzar el puente. Cono sin cadáver. Testigo, mi paciencia tiene un límite. Una mentira más y la condenaré por desacato. ¿Tiene algo que decir en su defensa? La única persona a la que habría que condenar... Es a ti, anciano. ¿A mí? ¿Cómo se atreve? Que la testigo haya mentido o no, nos importa un bledo ahora mismo. ¿Un bledo? Lo que necesitamos ahora es descubrir la verdad. ¿No es cierto? Sí, claro, pero... Que estuviese nevando o que el puente estuviese en llamas es lo de menos. Hay dos hechos innegables. Uno, que el cadáver de Liz Donim apareció en el patio del templo Hasakura. Y dos, que la sacerdotisa superior a Bikini... Vio como Iris profanaba el cuerpo de Liz Donim. Tiene razón en ambos puntos. ¡Eso es! ¡No estoy mintiendo! ¿Qué va a decirnos esta vez? Aquella noche yo estaba fuera de mí. Así que mi memoria es un poco confusa. Lleva usted un buen rato declarando en este estrado. ¿Y ahora nos dice que sus recuerdos de esa noche son confusos? Errar es humano. Light, si eres tan perfecto, explica una cosa a este jurado. ¿El qué? Cuando se cometió el crimen, el puente ya se había quemado. Pero el cadáver logró cruzar el puente, ya que apareció en el patio del templo. ¿Podrías darnos una buena explicación para este truco de magia? Bueno, la verdad es que no. Sé que tuvo que cruzar el puente quemado de alguna forma. Pero si no consigo demostrarlo, nunca descubriremos la verdad. Parece que la defensa no está lista para darnos una explicación adecuada. ¿Lo ves? En otras palabras... No estás en posición de insinuar que esta dama está mintiendo. ¡Aaah! Muy bien, pues declare de nuevo para nosotros, testigo. ¿Sobre qué, su señoría? Ha reconocido que se llevó el cadáver. Sin embargo, su testimonio previo contenía una incoherencia muy importante. Le ruego que nos explique esto en su testimonio. Sí, su señoría. ¿Será su último testimonio? La única forma de trasladar el cadáver era cruzando el puente. Así que... Supongo que me confundí, sí. ¿Seguía nevando o no? ¿Importa eso tanto? ¿O quizás piensan que existe alguna forma de cruzar un puente en llamas? Lo peor es que me está viniendo a la cabeza el dibujo de Larry. Así que todo ha sido un malentendido. En esta foto puede verse el puente oscuro después de que el rayo lo hiciese arder. Se sacó la mañana posterior al incidente. Es cierto. Quedó completamente calcinado. Y se soltó uno de sus cables. Es increíble que no se viniese abajo. Hostia, se me está ocurriendo una cosa. Viendo el cable ese que estaba colgando, no es posible que atasen ese cable al cadáver y lo hiciesen balancear hasta el otro lado. Pero en ese caso tendrían que haberlo hecho entre varias personas, ¿no? Una sola no podría. De todas formas es algo muy rebuscado, así que no sé si sería eso. Está claro que es imposible cruzar con un cadáver un puente en tan mal estado. Foto del puente oscuro, vale. Si no consigo desmontar este testimonio, van a darlo por verdadero. Y Maya será acusada de asesinato. Light, solo te lo voy a decir una vez más. Errar es humano. Y... Solo los humanos pueden ver nuestros errores. Cuanto más sensato quieres ser, más insensato parece. Muy bien, señor Wright. Comience su interrogatorio final. Bueno, a ver, obviamente dudo que sea el último, porque si no sería demasiado corto el juicio. A ver, quiero mirar un poco más... Adelante... Voy a presionar aquí. Pero no me extrañaría que tuviese que presentar o el dibujo de Larry o la foto del puente oscuro. Es que ya te digo, ese cable que está colgando me está dando muchas sospechas de que es posible que a través de atarlo al cadáver lo pasasen al otro lado. Pero bueno, de momento vamos a presionar. ¡Un momento! Bueno, seguro que hubo alguna forma. Señor Wright, ¿no le parece un poco tonto? Un cadáver que cruza un puente en llamas... ¿Hay alguien que haya visto algo así? Y si lo hubiera, no podríamos considerarlo un testigo. Después de todo, soñar no es lo mismo que ver algo. Si he llegado hasta aquí, es mi deber resolver este enigma. Pero, ¿cómo se puede transportar un cadáver sobre un puente en llamas? Todavía no tengo la respuesta, pero da igual. Empezaré por revisar todas mis pruebas y a ver hasta dónde llego. Lo que no puedo hacer es quedarme de brazos cruzados. Vale, creo que Iris nos ha dejado caer de forma muy obvia que tenemos que presentar el dibujo de Larry. Creo que es lo más lógico ahora mismo. ¿Dónde estás? Aquí. Si es que viendo los cables, por ahí parece que salió volando por arriba, pero no me extrañaría que en realidad estuviese boca abajo. Yo creo que hay que presentar esto. Un cadáver volador que cruza un puente en llamas. Yo no descartaría del todo esa posibilidad. ¿Qué? ¿Dices que es posible? No me hagas reír. Lo único posible es que te hayas sacado esa teoría de la chistera. Pues no sé. En todo caso, tenemos un testigo que lo presenció. ¡Ridículo! ¿Quién es? ¿Quién es ese testigo? No puedo echarme atrás. Tengo que seguir atacando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El brillante y talentoso aprendiz de la señora Elis Donin! ¡Loris Donin! ¿Brillante? ¡Talentoso! ¿Aprendiz? Recordemos lo que dijo en su testimonio. Esa noche estaba en la cabaña del monte, el templo celestial. Y fue entonces cuando presenció aquella escena. Claro, si estaba así boca abajo, digamos, es normal que la dibujase yendo por arriba. Creo que todos ustedes ya han visto este dibujo. Es una reproducción exacta de lo que presenció aquella noche. Es una broma. Hoy no es el día de los santos inocentes, ¿verdad? Señor Wright, ¿en serio quiere hacernos creer que la víctima cruzó el cielo volando? ¿Y para colmo se basa en este bosquejo lamentable? El juez está que echa humo. Bueno, Light, ya no tienes donde esconderte. ¿Te parece que demuestra algo este dibujo que parece hecho por un niño de seis años? Sí, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Y voy a demostrarlo. Mira, te conozco. Sé que quieres darle la vuelta a este caso. Si quieres darle la vuelta a este caso, comienza por darle la vuelta al dibujo. ¿Darle la vuelta? ¿Por qué ha dicho eso, Godot? De acuerdo. Escuchemos la teoría de la defensa. ¿Qué es lo que intenta reproducir este dibujo? Dudo que nuestro querido juez vaya a perdonarme más errores. Venga, Fénix. Piénsatelo bien antes de hablar. Este dibujo del orisdonim... Es que el problema es que no estoy segura de cuál es entre el segundo y el tercero. Porque muestra lo que ocurrió, pero a la vez es una contradicción. Entonces, ¿cuál de los dos es? Ahora que lo pienso, creo que es más probable que sea la opción del medio. La vez es una contradicción total. Porque a lo mejor hay que señalar que tendría que estar boca abajo. Porque si digo lo de muestra, lo que ocurrió se supone que tal como está es correcto. O eso es lo que creo. Así que vamos a darle al del medio. Es obvio que hay algo extraño en este dibujo. No soy crítico de arte, pero sí, eso está claro. No, no, no me refiero a eso, su señoría. Lorisdonim afirmó repetidas veces que dibujó exactamente lo que vio. Sin embargo, si tenemos que creer su testimonio, entonces el dibujo se contradice con la realidad, tal y como la conocemos. ¿Con la realidad? Esto se pone interesante. Veo que sigues con tu manía de señalar con el dedo. Bueno, Light, a ver, ¿en qué se contradice este dibujo con la realidad? Creo que habría que dar a los cables, porque precisamente desde que vi el dibujo por primera vez, lo que yo me estuve preguntando es, ¿por qué los cables están hacia arriba? Sí, yo creo que son los cables, porque se tendrían que ver por abajo, no por arriba. Es este cable conectado al puente. ¿El cable? ¿Eso se contradice con la realidad? Pues sí. Pues muéstranos esa realidad. Enseñanos algo que explique por qué este dibujo se contradice con la realidad. ¿Y aquí tendré que mostrar la foto del puente oscuro? Supongo que sí, ¿no? O eso creo. No tenemos ninguna otra foto de puente, ¿no? Por mirar, por si acaso. Eh, sí, creo que sería esa foto, porque las demás creo que ninguna muestra el puente. Es una foto del puente oscuro, ¿no? Sí. Y ahora compara en el dibujo y la foto un segundo. En el dibujo, los cables parecen estar sobre el parapeto. Pero en el puente oscuro real... ¡Que me aspen! Los cables están... ¡Debajo del parapeto! ¿Qué? ¡Silencio! ¡Silencio! Este dibujo tiene algo muy distinto a lo que aparece en la foto. Pero... Quizás el artista lo vio mal. O quizás tan solo lo dibujó mal. Sea lo que sea, parece que lo has hecho mal. Reconozco que con alguien como Loris, un error es totalmente posible. Pero entonces tendríamos que preguntarnos... ¿Por qué se equivocó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y dices que conoces la respuesta a eso? Escuche, haga memoria, ¿quiere? Recuerde lo que estaba haciendo Loris mientras presenciaba esto. Estaba en el templo celestial esperando a una chica que nunca llegó. Esperó y esperó, y al final se tumbó un rato. Y justo entonces, un rayo cae del cielo y prende fuego al puente. Y ahora pensemos en qué posición estaba Loris en ese momento. Estaba tumbado en la cama. Por eso recordó la escena de esta forma. ¿Estaba tumbado en la cama? No entiendo. ¿Qué importa eso? Mucho, su señoría. Por eso dibujó los cables hacia arriba en vez de hacia abajo. ¡Ah! No puede ser. Loris Dunning vio esto mientras estaba tumbado boca arriba. En otras palabras, la escena que presenció... ¡Estaba al revés! Entonces, este dibujo... Creo que por fin lo entienden, su señoría. La forma correcta de ver el dibujo de Loris Dunning es esta. Así es como deberíamos verlo. El cuerpo de la víctima no volaba sobre el puente. En realidad se balanceaba por debajo. Así es, como un péndulo. ¡Ridículo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Qué cosa más disparatada! ¿Un péndulo? El puente había quedado calcinado. No había forma de cruzarlo. Pero el cadáver no podía dejarse en el templo interior. Eso provocaría problemas. Por eso el criminal decidió arriesgarse. Usó el puente quemado para trasladar el cadáver al otro lado. Y la única forma de lograrlo era con un movimiento pendular. Vamos a pararnos a pensar un rato, ¿vale? El puente oscuro tiene una longitud de 20 metros. 20 metros que separan el templo interior del cerro de enfrente. Sí, así es. Para cubrir esa distancia con un movimiento pendular, haría falta una cuerda de unos 10 metros como mínimo. La gente no suele ir por ahí con una cuerda tan larga sin un motivo para ello. El rayo de aquella noche fue un accidente que nadie pudo prever. Así que no tiene sentido que el criminal tuviese planeado llevar una cuerda así. Entonces, el criminal... No necesitaba tener la cuerda lista. La cuerda ya estaba ante sus ojos. ¿Qué? Lo que quiero decir es que se limitó a usar lo que ya estaba ahí. En ese caso, tendrá que darnos una explicación que apoye su teoría, señor Wright. ¿Qué le hace pensar que el criminal tenía a mano una cuerda para crear un péndulo? Vale, creo que aquí es muy obvio que hay que presentar la foto del puente oscuro. ¿Y qué significa esto? Si quieres saber de dónde salió la cuerda... ¡Ahí la tiene! ¡Colgando ante su fantástica barba! ¡Ah! ¡Es... es uno de los cables del puente! Cuando cayó el rayo e incendió el puente... Uno de los cables que lo sostenían se soltó de su ancla. El criminal no tenía tiempo que perder. Así que ató el cable en torno al cuerpo de Liz Donin. ¡Dios mío! ¡Qué rebuscado está todo! Porque era la única forma de mover el cadáver. Pero sigo pensando que para poder hacer eso tendría que haber una persona a cada lado, ¿no? Uno para lanzarla y otro para recogerla. ¡Jum! ¡Godot se volvió loco! ¡Señor Godot! A ver, no hay tanto café como para beber tanto. ¡Mmm! Parece que el señor Godot está demasiado ocupado con su café como para responderme. Parece que había muchas probabilidades de que estuviera lista una cuerda. Así que supongo que no es del todo imposible. ¿Posible? ¿Imposible? No se trata de eso. Solo debemos hacernos una pregunta. ¿Ocurrió realmente? Light, ¿podrías demostrarnos lo que ocurrió? ¿Tienes alguna prueba de que el criminal balanceara el cadáver como un péndulo? Creo que lo que más se me ocurre es la esfera. Porque estaba en el otro lado del puente. Aparte de eso, no sé si hay algo que pueda demostrarlo realmente. Creo que es la esfera. Antes de enseñar mi prueba, quiero repasar lo que sabemos hasta ahora. Según esta foto, uno de los cables se soltó. En el mapa podemos ver que fue el cable que estaba enfrente del templo interior. Entonces, ¿ahí fue donde el criminal? Sí, exacto. Y ahora estudiemos el movimiento del cuerpo mirando de nuevo el mapa. Si el asesino empujó el cuerpo desde aquí... Tuvo que caer al otro lado. Aproximadamente en este punto. ¿Ha dicho caer? Bueno, está claro que nadie consiguió agarrarlo desde el otro lado. Joder, pero hay que calcularlo muy exacto para que justo se suelte cuando va a llegar al otro lado. Porque perfectamente se podría haber soltado antes y caer al río. ¿Qué le hace pensar que ocurrió algo así? Porque tengo una prueba de que el cadáver cayó desde cierta altura. ¿Qué clase de prueba? Fíjese en el informe de la autopsia. Dice que el cadáver se cayó desde una altura de 3 metros después de la muerte. ¡Ay! Es verdad, no me acordaba de eso. ¿3 metros? Entonces me pregunto si también habría valido presentar el informe. Es muy probable que esa sea la diferencia de altura que había. El cuerpo se balanceó con el impulso, pero después se soltó y cayó desde unos 3 metros. Y como consecuencia del impacto al aterrizar... La esfera de cristal se desprendió. ¡Ah! ¡E-eso es! Sí, esta matista de cristal manchada de sangre... ...se desprendió del bastón de la señora Elise Dunning. Y aún más importante es el lugar en el que se encontró esta esfera de cristal. ¡Cierto! Creo que ya está marcado en el mapa. El cristal se encontró en... ¡Ah! Así es, su señoría. En el mismo lugar en el que el péndulo habría llegado con la velocidad adecuada. Esto explica su teoría bastante bien, señor Freight. Nos ha ofrecido una forma en la que el cuerpo se pudo mover aquella noche. ¡Una deducción impresionante, señor Freight! ¡Muy impresionante! ¡Au! ¡Quién decía yo que había sonado el golpe de algo! ¡Señor Freight! Espero que este café frío te calme un poco. ¿Qué significa esto, señor Godot? Tu hipótesis es oscura y amarga, Light. Pero te olvidaste de una cosa. ¿Ah, sí? ¿De qué? Del aroma. ¿Eh? El cómplice más fiable del café es su aroma profundo e intenso. Aquí nadie más entiende el idioma cafénés. ¿Podría explicarse mejor, cafénés? Si, tal como dices, el criminal hubiese mandado el cuerpo al otro lado. Digo yo que tendría que tener a un cómplice ahí para recogerlo. ¿Un cómplice? El criminal no podía cruzar el puente oscuro. Así que... ¿Quién cogió el cuerpo? ¿Qué tienes que decir a eso, Light? El señor Godot tiene razón. Esto no lo pudo hacer una sola persona. Y bien, señor Freight, ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, su señoría. El cuerpo no pudo llegar al templo Hasakura sin la ayuda de un cómplice. Pero entonces la cómplice tendría que haber sido Iris, porque ella fue el que dejó allí el cuerpo. El que lo lanzó tuvo que ser otro. Muy bien. Díganos, señor Freight. ¿Quién recogió el cuerpo en el lado del templo Hasakura? Sí, yo creo que en este caso ha tenido que ser Iris. Y la persona que lo lanzó, otro. A ver, podemos cagarla, pero creo que es lo más obvio. Solo pudo hacerlo usted. Sacerdotis Iris. ¿Ah? ¡Ah! Pero... Yo... Yo... No sé por qué se sorprende tanto. La única forma de trasladar el cuerpo desde el puente oscuro era motonieve. La Sacerdotisa Bikini no pudo haber cargado con un cadáver, por sus problemas de espalda. Así que solo pudo hacerlo usted. Light, ¿un café? ¿Es que no has escuchado el testimonio de la testigo? La noche del crimen. Esta preciosidad. Estaba ocupada limpiando el jardín del templo interior, tras el combate entre madre e hija. No lo he olvidado. ¿Y usted, señor Godot? ¿Recuerda esto? A este testigo también la vieron en el templo Hasakura, profanando el cadáver de la víctima. Sí que es extraño. Casi parece que... Esa noche, la acusada estuvo en dos lugares distintos al mismo tiempo. Sacerdotisa Iris, deje que le pregunte algo. ¿Por qué no lo mencionó en su primer testimonio? ¿M-Mencionar qué? Lo del péndulo, claro. Mediante este dibujo de un testigo, he dejado claro cómo se consiguió pasar el cuerpo al otro lado del puente. Está claro que ocurrió así, y es algo que usted ya debería saber. No, no, no tenía ni idea. No sabía nada de un péndulo. Pero es imposible que el cadáver pasase al otro lado sin su ayuda. Así que usted tenía que saberlo. De hecho, es imposible que usted ignorase todo este asunto. A no ser que usted no sea la verdadera Iris. Hostia, ¿estás diciendo que ha sido Dalia desde el principio? Pero la pregunta es, ¿quién está canalizando a Dalia? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso, señor Wright? ¿Cómo? ¿Qué disparate es este? ¿Está diciendo que esta testigo no es Iris del templo Hasakura? ¿Estás de broma, Light? ¿Quieres decir que esta mujer es...? Solamente Iris pudo recoger el cadáver aquella noche. Ahora lo entiendo. Ahora sé por qué me duele el estómago desde que comenzó el juicio. ¿Por qué ha cambiado tanto el comportamiento de Iris de ayer a hoy? ¿Y por qué está tratando de incriminar a Maya? ¿La mujer que está en el estrado ahora mismo? ¿Su verdadero nombre es...? Dios mío, pero entonces... ¿Qué ha pasado con Iris? ¿Dónde está la verdadera Iris? Nunca pensé que volvería a pronunciar este nombre. Y mucho menos en ver a la persona. ¿Cuánto tiempo, Dalia Hawthorne? ¿Hawthorne? La sacerdotisa Iris tenía una hermana gemela. Y aquí la tienen. La señorita Dalia Hawthorne. Ese nombre me suena. Poquito, pero me suena, sí. Será tu imaginación, abuelo. Este archivo contiene toda la información sobre Dalia Hawthorne. Sí, ahora lo recuerdo. Aquel caso de hace cinco años. Me llamo Dalia Hawthorne. Solo quiero decir que... Es un honor para mí contar con tan honorable presencia. El honor es todo mío. No, el honor es todo mío. Pero... Aquí dice que... Dalia Hawthorne... Está muerta. Su ejecución se llevó a cabo el mes pasado. ¿Y qué? La muerte no tiene ningún sentido en este tribunal. ¿Cómo? Silencio, silencio. Un momento. ¿Cómo puede... Mi hermana... Está muerta. ¿Qué clase de... Precisamente usted debería comprenderlo. Después de todo. La sangre de la maestra de la técnica de canalización Kurain corre por sus venas. ¿La técnica de canalización Kurain? ¿De qué me suena eso? Es cierto. Usted no es Dalia Hawthorne. Es el espíritu de Dalia. Habitando el cuerpo de una medium. Qué historia más emocionante. Aunque imposible. ¿Quieres que nos traguemos que Dalia Hawthorne fue canalizada por alguien... La misma noche del crimen? ¿En el mismo templo que estaba Iris, su gemela? Bueno, si quiere decirlo así, pues... Sí. ¿Y tenemos que creernos que puede darse una coincidencia así? No fue una coincidencia, naturalmente. Todo forma parte de un plan cuidadosamente preparado desde el principio. Todo viene especificado en estas instrucciones. Ah, ¿qué es eso? Estas instrucciones las escribió su madre, Morgan Faye. Y la canalización de Dalia Hawthorne forma parte del plan. Esa noche. Hubo dos Iris en el templo Hasakura. ¿Dos? Incluso la hora de la canalización estaba planeada. En cuanto escuches las campanadas, es decir, a las 10. Pero a Iris la vieron antes de la cena. Oh, sí que la Iris que estaba en la cena era la verdadera Iris. Y la Iris que me dio esto en la pagoda principal también era la verdadera Iris. Y por tanto, la Iris que la sacerdotisa bikini vio en el templo interior... ¡Era alguien disfrazada de ella! ¡Una tal Dalia Hawthorne! ¿Te das cuenta de lo que dices, Light? Todo este rollo de la canalización del espíritu de Dalia Hawthorne... Vale, es cierto que encontraste una carta que habla de ello. Sin embargo, hay una cosa que está clara. La testigo que está ahora mismo en el estrado es la auténtica Iris. ¿Qué? Cálmate y recuerda lo que sabes sobre la noche del crimen. Tras reunirse con la sacerdotisa bikini, Dalia Hawthorne, canalizada... ...tuvo que quedarse atrapada en el templo interior, ya que el puente resultó destruido. Después, el cadáver se pasó al otro lado por medio del método del péndulo. Así es. Y eso significa que la Iris que recogió el cadáver fue... ...la verdadera Iris. ¿Me sigues de momento? Sí. Tras recibir el aviso, la policía llegó a la pagoda principal del templo Hasakura. Encontraron a Iris en su cuarto y la arrestaron. Y desde entonces ha estado bajo vigilancia en el centro de detención. Sí, supongo. Todo esto es innegable. Uff, gracias al cielo. Por fin parece convencido. Pero hay algo que no encaja. Nada de nada. Aún no estoy convencido de que esta Iris sea la misma de aquella noche. Huh. Seguro que ahora aparecerás con una frase de las tuyas. Como que la verdadera Iris y el espíritu de Dalia... ...se intercambiaron, ¿no? ¿Se intercambiaron? Si les soy sincero, sigue habiendo muchas cosas que no entiendo. Lo que sí sé es que para seguir con este juicio necesitamos confirmar la identidad de la testigo. Bueno, chicos, me vais a odiar un poco, pero lo vamos a dejar aquí porque ya se ha alargado un poco más de lo que quería. Sé que está muy interesante todo el tema de que Iris pueda ser en realidad Dalia. Pero tampoco quiero que esto dure al final una hora, así que... Vamos a ir guardando aquí. Y ya continuaremos con Ace Attorney en la siguiente ronda. De todas formas, yo creo que en un par de rondas, como mucho, yo creo que ya deberíamos terminarlo. O sea, realmente a Ace Attorney y Fire Emblem lo vamos a terminar bastante cerca el uno del otro. Así que nada, chicos, pues aquí se queda por ahora Ace Attorney. Y mañana de momento tocaría continuar con Polka. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Me... me has odiado durante todo este tiempo? No, Efri, no te he mentido. Os quise a los dos, todavía os quiero. Pero me dabais envidia. Por eso, deseé esto. Puede que no me creas, pero... Después de todo esto, aún ahora, sigo considerándote mi amigo. Dio.